Ay, guau, Sebastián, qué bueno que tu mamá te apoyó. Sí, sí, ¿verdad? Bueno, gracias a ella, mi papá se le fue la idea de sacarme del colegio. Sí, pero no te alegras. La verdad, estoy triste, Issa. Me decepciona que mi papá no me pudo haber explicado por qué lo hizo. Mira, Sebastián, hay cosas que no se pueden entender, pero que después todo se aclara y todo es buenísimo. Imagínate, yo tengo dos papás y dos mamás. Los que me criaron cuando estaba chiquita y los biológicos. Ay, pero ánimo, Sebastián. Mira, a mí me dio mucha cosita no poder haberte acompañado, pero es que estaba presentando mi examen. Ah, sí, ¿y cómo te fue? Buenísimo, buenísimo. Me sabía todas las respuestas. Y yo creo que si presento los otros dos exámenes que me faltan así, me voy a graduar con honores. Dan Sabuatuzzi, la graduación con honores. Órale, pues. Eh, Issa, ¿cómo pasó? Yo no me lo explico. Voy a hablar con la Tamarindo. Sí, voy a decir que revise el examen otra vez. ¡Ele, ay, ay! ¡Alto ahí! Yo voy a mandar a que le revisen el examen a Issa porque yo estudié con ella. Claro que tú estudiaste con ella, Alex. A lo mejor por eso salió tan mal, ¿no? ¿Por qué mejor no revisas tus conocimientos? ¿Y por qué no mejor revisan la salida del colegio? Ya, 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 chicos, ¿qué les pasa? Y se supone que están preocupados por mí. Sí, miren, en lo que se pongan de acuerdo, me buscan y yo revisaré si quiero que uno de los dos me ayude. Mientras tanto, déjenme en paz. Ah, 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 y ustedes dos, pásense por el departamento de objetos perdidos, ¿sí? Parece que ahí dejaron sus cerebros. Isa, quería pedirte disculpas por la discusión que tuve con Alex, yo no sabía que... Ay, ya, mira, ya, 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 no importa, ¿sí? Igual no hay revisión que valgas, a que cero y nada lo va a cambiar. Sí, qué mala onda, ¿no? Pero bueno, no todo está tan mal, yo te tengo dos buenas noticias. No una buena y una mala, sino dos buenas. Pero dímelas ya, que las necesito. Bueno, la primera es que la canción que hicimos ya la han descargado más de 10.000 veces. ¿Qué te parece? Está padrísimo, ¿no? ¡Ay, guajo! Ay, ojalá se contara para mis calificaciones. Bueno, y la segunda es que todo va a estar bien, ¿sí? Yo te voy a ayudar con tus exámenes y los trabajos que vienen y así vas a poder sacar una muy buena calificación y graduarte así con una sonrisota de oreja a oreja. Bueno, ojalá. Y gracias, Sebas, de verdad, por tu apoyo. Y ¿sabes qué? Contigo me siento muy segura. Mira, mi idea es conectar seis amplificadores de guitarra boca abajo en el piso, ¿sí? Ajá, entonces eso haría algo así... Como una vibración en el suelo, ¿sí me entiendes? Es algo así como... Bueno, lo llamo el suelo sónico. ¿El suelo sónico? Ajá. Les presento el modelo portátil. Sí, 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 el de bolsillo. Sebastián, ¿será que ahora sí me puedes explicar de qué se trata todo esto? Ah, claro, es muy sencillo. Mira, yo solamente toco un acorde de guitarra y mira... No, no, Isa, no lo asustes. Está dormido, ¿sí? Mira, el suelo sónico genera que los extraterrestres, pues, se sientan atraídos a nuestro planeta, ¿no? Pero en hibernación. Así que, no sé, hay algo que les fascina y eso hace que caigan cuando yo toco la guitarra. Escucha. ¿Será que ahora sí me puedes explicar? Claro. Consiste en colocar seis amplificadores de guitarra de cara al piso, o sea, boca abajo. Ay, ay, no, no, no. Mira, Sebastián, ¿sabes qué? Yo no entiendo muy bien, pero mejor sigue tocando y así cuando yo se despierta me explican cómo llegaron hasta acá. Ok, ahí se va. Mira. Bueno, no, no exactamente así, pero seguro, seguro nos sacamos una muy buena calificación. Bueno, tranquilo que yo confío en ti, así como con los ojos cerrados. Cuidado, Isa, estás... Ay, 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 ay. Ouch, ¿estás bien? Sí, bueno, dicen que los inventores arriesgan sus vidas por sus inventos, así que yo acabo de dejar mi rodilla en esa palabra, así que todo bien. Ouch, ouch. Eres muy divertida, ¿no? Bueno, entonces, ¿armamos el suelo sónico? Sí, claro, con cemento, con madera, con lo que sea que haya que armarlo. Va. Mira, yo te prometo que cuando esté todo listo yo seguramente voy a entenderlo. Ok, mira, yo te explico. Este es el cerebro de todo y ya está calibrado, ¿me entiendes? Y nos faltan unos cables para fijar las frecuencias del suelo sónico. ¿Me acompañas al cuarto de herramientas? Sí, sí, claro, yo te iba a decir que yo me quedaba armando la muralla silenciosa, pero la verdad es que nos hace falta una buena nota, ¿no? Así que vamos. Así que tú eres el cerebrito calibradito. ¿Y qué tal si temo a unos alambritos? Supongo que es tu papá, ¿verdad? Sí, sí, pero ahorita no tengo ganas de hablar con él. Bueno, pero yo pienso que deberías atenderle porque me molesto que esté así todo. ¡Es tu papá! ¿Otra vez? Es que yo estoy... estoy muy molesto con él. Isa, me engañó, ¿sí? Sí, sí, yo sé, pero igual es tu papá y deberías escucharlo. Eh, yo te dejo para que hables con él. Atiende. Bueno, ¿qué pasó, papá? Sebas, necesito hablar contigo. Quiero explicarte cómo pasaron las cosas. Mira, ahorita estoy en la semana del estudiante. Estoy ocupado. Cuando me desocupe, nos vemos, ¿sí? Bien, pero hasta entonces puedo pedirte que me perdones. Papá, yo... Mejor hablamos después, en persona, ¿sí? Adiós. Bueno, les dejo nuestra presentación en manos de mi compañera Isa. ¿Qué? No, no, ya voy yo. Sebastián, ¿no ibas a ser tú el que le iba a presentar? Y tiene que ser ella porque hoy hay una doble sorpresa. No solo se trata de nuestro proyecto, sino de un logro personal de ella, ¿no? Hoy Isa se va a estrenar como guitarrista. ¿Guitarrista? Isa sabe tocar guitarra. Siempre pensé que iba a ser yo el que le iba a enseñar. Bueno, no es que yo sea así como una súper guitarrista como tú, pero, pero bueno, lo voy a intentar. ¡Anda! ¡Anda! Quiero ver que lo intentes, Isa. ¡Cheque, profe! Bueno, chavos, les presento el suelo sónico. El sueño hecho realidad de un guitarrista. Isa, cuando estés lista. ¡No! Hay que vivir, hay que soñar y lograr lo que uno quiere. Dejar atrás lo que pasó y preparar.